Ya mona, preséntese por favor ahí con los jueces, el jurado, y cuénteles qué va a cantar esta tarde. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Margarita Elizabeth, ya todos me conocen. Y yo le voy a cantar, ya me enteré de reír. Ah, ya me enteré. Ah, ok, ok. Esa canción está chido o va? Está chido. Vamos a ver. ¿Algo más que quiere decirle los jueces? Ah, nada más. Vale, nada más. Está así en el socán. Ya me enteré, que alguien me va a acariciar en tu piel. Hay un idiota que quieres convencer, que tú y yo somos pasados. Ya me enteré, que soy el malo que lo tengo que creer. Estás mejor desde que ya no me ves. Más feliz como otro lado. ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad. Y olvídate de ese perdedor. Y repítete de ese perdedor. Y repítete de ese perdedor. Tanto lo sé. ¿Quién es quién ahí? Ya me enteré. Regresarás. Estoy segura de que regresarás. Estás con el por pura comodidad. Aburrido entre tus brazos. Sabes bien que eres mi otra mitad. Olvídate de ese perdedor. Y repítete de ese perdedor. Y repítete de ese perdedor. Que no le desfiel con el corazón. Que eres mía y solo un día amor. Despídete de ese perdedor. Imagina que ya no existo yo. Quedé claro que aunque intente no. No vas a querer. La verdad es que me extrañas tanto. Lo sé. Ya me enteré. Sí, es que tienen que estarse montando. Todos los días. Aquel que le ponía la montura al burro. ¡Dama, ya sabía el burro! Mira cómo brindaba. ¿Cuál? El caballito. El puni. Es que tienen que estarlo montando todos los días. Te dijeron. Pero Sugar. ¿Qué pasó, papá? ¿Cómo montarlo, papá? Yo le digo que moja el cargo del burro. Es que yo le tengo miedo. ¡Otra! ¡Mirme con el casco ese! Si hace malito, no me monta bien. No, es que ya de que lo compraban. Montenlo todos los días. Dijeron todavía la recomendación. Todos los días lo montamos. Claro, si no lo montas, le paro el largo. Por eso. Bueno. Entonces, vamos a ver las valoraciones de los jueces. Vamos a comenzar con el más duro, el gordon melo. Vamos a ver qué dice. Bueno. Eligió una muy bonita canción. Tenía una muy buena oportunidad. Caballo, mío, que yo pensé. La canción estaba bonita, pero la reino. Sí, caballo. Fue una muy buena oportunidad como para explotarle y hacernos sentir que se nos erizaba la piel. Y que no la ensayó. Pero, exactamente, no la ensayó bien. El tiempo a veces se aceleraba, a veces lo retenía. La melodía también. Y, este, le faltó explotarle esa parte del sentimiento. Y también, obviamente, se le olvidó la letra. Y usted sabe que sí. Pues, por ese lado, entonces, yo le doy un cinco. Que bien, que bien, que bien, que bien. Así necesitamos sinceridad ante todo. Vamos a ver. Pop, ¿qué dice usted, Pop? Pues, a mí, yo no me acuerdo a quién le dijo que estaba alto, más alto que el entremedio. Este está más bajo. Uuuh. Al chile. Al chile. O sea que, está más bajo que el entremedio. Sí. Y si Armando alcanzó el techo, ¿qué haga Salamona? La mira. Armando, porque está chiquito. Yo digo que alcanza... ¿El policía? Quizás es el micrófono. Huelga, así de bajito. Lo dudo. Lo dudo todavía. Huelga. Es que, lo que pasa es que, por tiempos, como que estaba, como que se escuchaba, como que estaba a punto de llorar. A ver si, como que estaba bien enojada. Ajá. Y como que cantaba con los dientes, así. Ajá, cierto. Y por rato no sabía ser ahí el burro. Ajá. El burro... El burro... Cantó mejor que ella, cabal, tiene razón, sí. Le estaba ayudando mucho. Bastante. Sí, lo hará por el burro, crees que... Ajá. Es que el burro le estaba haciendo ese punto. Ajá. Para que ve, que él era mía acompañando esta mierda. No, pero... Eh... Le... Yo le veía la cara y se veía como que no tenía sentimientos. Ajá. Como que la alma... Andaba montando el caballo. Ajá. No, era el ché. El híbrero en el seco que andaba en el caballo. Ajá. Entonces, yo... Creo que le voy a dar... Cha, 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 cha... Uno, uno, uno... Ah, no. No, ni cinco, cuela. Ah, once. Ah, ok. Ok, ok, ok. Vaya. Vamos a ver el... Vamos a preguntarle al que más sabe. Al que no anda con tanta paja. Al que... Le falta... Lo que le sobra. Y ese es nada más y nada menos que... Papi Sugar. Por fin. Se queda todavía. Se queda todavía. Va. Va. Desde el... Va. Por ahí empecé. Perdón, perdón. Desde el inicio la convención de la canción. Ajá. Ajá. Bueno, perdón. Tente. Así lo vi de yo. Tente. Lo vi de. Así lo vi de, va. Sí, me tengo un cuento. Ay, ay, ay. Al principio empezó algo entre despacio. Y ya después, anivelo... Como empezó despacio, después anivelo el carril, digamos. Pero anivelo todo. Y ya después, casi entregando el final, donde ya hace como el tono de una canción ya más seguidita, el, eh, no sé cómo se llama muy bien eso. Ya se lo oía más, mire, se lo oía más la voz de Elisa. Se lo oía más la voz, digamos así. Como que estaba hablando entonces. Ajá, casi la voz natural, como se le oía. Ajá, ok, ok, ok. Como que no estaba entonando. No lo interpretó. Como anotar, cantarla, pero con un sentimiento que salga profundo, que se vea esa guía. Vaya, cántela usted. Ya me enteré. Ya me enteré. Ey, mentira, pero ahorita igualito a Arminio le hizo. Dele, dele, no le diga, me guarda el demás. Dele, shh. Ya, ya me enteré, que sigue, mire, con sentimiento que lo haga. Ya me enteré, ya me enteré, que hay alguien nuevo en tu corazón. No, y tiene razón. Hubo una parte que se trabó, pero yo creo que fue donde yo me quedé viendo. La ponen nerviosa. Sí, eso fue. No, con el corazón. Y le ayudó bastante el burro también. Ajá, el burro, sí, 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 el burro. Ya ven que usted no se dejó ayudar con el burro, mi hermano. Y a la mona el burro le ayudó, bebé. Ay, cómo no, pues. Hasta, bebé. Vaya, entonces, papi Chugar, algo más que tenga que dejar ahí para su mona. La nota. Lo siento, pero ahorita no hay novios. Está bueno, después me vas a andar buscando, así te voy a decir yo. Que no lo chantaje, güey. Que no lo chantaje. No lo chantaje. No, pero no lo chantaje. Yo que por el que vos ponés a un uno le pusieras, fue el chantaje. Ah, un seis, un seis. Seis y seis, así es seis, ¿verdad? Teniendo el uno ahí le ponés ahí, imagínense. Vaya, vamos a ver, Rosy, ¿qué le pareció a usted? Mira, mona, es. Voy igual como el bordomero, casi lo mismo que él dijo estaba en esa parte. Y sí, sí, más el sentimiento, ¿verdad? Más el, y luego, claro, creo que fue la, no sé si tuviste más tiempo de practicarla o se va a hablar de por la letra. Pues hay unos puntos ahí abajo, pero tu vestidura, tu tos, se va. Se va a hablar con tu canto, pero bueno. Uno practica más y la letra, ¿verdad? Y un poco entonamiento. Vamos a ver, ¿qué nota le dara? Ta, 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 ta. Se hizo. No, pues él no está tan mal para como cantó. Ah, como cantó yo, pero a un cuatrón de promedio, por lo menos. Esta dicha como que la ha zapado en la red, bristá, ¿verdad? ¿Quién, quién, quién? La presión allá abajo. ¡Chiclín, está helada! Helada, pues. ¡Helada, chiclín! Bye. ¡Chiclín, dámelo a ver! Entonces, le vamos a ayudar a esta dicha para que le pase lo nervioso. Vamos a ayudarle para que le pase la socazón que tiene. Ni ha tocado me dicho. ¡Huela! Está sudando y helado. ¡Huela! ¿Y por qué estás tan nerviosa? Es que esta canción que elegí no me queda a mí. ¿Y entonces por qué la elegiste si no te queda? ¡Ay, no sé! Me parece bonita. Ah, quizás era dedicada al sapo también, ¿verdad? Desde la mañana le dije yo, búscate otra, le dije yo, y ensayarla un poco, le dije yo, porque esa no se te... Pero igual, o sea, la canción, yo, bueno, yo, para mí, esa canción tiene forma, o sea, la puedes hacer a tu forma, no tiene que ser precisamente rápido. Obviamente, o sea, porque la puedes hacer balada también, o sea, algo tranquilo. No esforzarte de... ¿No le queda algo? ¿No le queda algo? ¿Y entonces? Pero lo había ha dado bien. ¿Y por qué no la aflojo nomás? ¿Puedes meditarse? Es que para probárselas mejor, y para suponerse los ligeritos. Ah, bueno, pues. Bueno, ya.